Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero del 2012 en la vereda Ruitoque Bajo de Florida Blanca, en el sitio conocido como Las Águilas. Allí cuatro sujetos sin mediar palabra le propinaron un disparo a un ciudadano causándole la muerte. Alias Osnaldo estaría vinculado a este delito, junto con tres sujetos más. Además de cometer el crimen, habrían robado elementos de valor, dinero y una motocicleta a su víctima. La detención se realizó en la calle 37 con Carrera 14 del centro de Bucaramanga. Además de este operativo, la policía informó que en las últimas horas un joven de 17 años falleció luego de ingerir un medicamento que al parecer habría causado daños en el corazón.